Hola amigos, bienvenidos otra vez más a mi espacio de cocina Hoy lo que os tengo preparado para hacer es una mermelada La mermelada que vamos a hacer es mermelada de fresa Esta receta es muy sencilla y muy fácil de hacer Y lo único que vamos a necesitar son los siguientes ingredientes Unos 250 gramos de fresas Y unos 250 gramos de azúcar blanco Depende de la proporción de mermelada que tengáis que echar Tenéis que echar el mismo número de kilos de fruta que de azúcar Así que vamos a empezar ya a elaborar esta receta Lo primero que vamos a ir haciendo es cogiendo la fresa Le cortamos el rabito de arriba Y la troceamos en unos cuantos casos de esta forma Y lo vamos a ir esando en un cazo como este Una vez que hemos cortado la fresa y la hemos puesto en el cazo Lo que hemos hecho es echarle los 250 gramos de azúcar Y lo que vamos a hacer ahora con este cazo Es coger y ponerlo a calentar a fuego medio Hasta que veamos que todo empieza a deshacerse Una vez que la mezcla entre en ebullición Vemos como van saliendo ya burbujitas Lo que vamos a hacer es que vamos a subir el fuego Ahí va, un poquito Y lo vamos a estar removiendo continuamente de 20 a 25 minutos Hasta que veamos que la mermelada ya está formada Una vez hemos terminado de hacer la mermelada y la hemos sacado del fuego Esta nos quedará con esta textura Así que lo que vamos a hacer ahora es servirla en un tarro Una vez que tenemos servida ya la mermelada en el tarro Nos quedará de esta forma Fijamos lo espesa que está Y aún así se tiene que espesar más Porque lo que nos queda ahora es dejarla enfriar Así que la dejaremos enfriar para que se espese Y después la peteremos en el frigorífico para que esté bien fresquita Una vez ya sacada la mermelada de la nevera Esta quedará de esta forma Fijémonos lo densa que está Ahí va, muy espesita Esto significa que ya está listo para tomar Esta mermelada está realmente deliciosa Fijémonos que tiene grandes trozos de fruta Que lo hacen realmente exquisita Mucho más buena que cualquiera que podamos comprar en cualquier tienda Así que os animo a que lo hagáis todos vosotros en vuestras casas Que ya veréis que el resultado es excelente Bueno, me voy a despedir ya de todos vosotros Ya hemos terminado por hoy con esta receta Así que ya me voy a ir marchando Pero no sin antes recordaros lo mismo de siempre Que podéis suscribiros a las distintas redes sociales Que vienen abajo escritas en la descripción Ya sabéis, Facebook, Twitter, Google Plus Mi blog de cocina que está recién reformado Y me ha quedado todo muy chulo y muy ordenado Ya veréis como os gusta Y por supuesto, mi canal de Youtube Bueno, espero que os guste mucho esta mermelada Que sea todo de vuestro lado Y que disfrutéis mucho preparando la receta Nos vemos hasta otra Y para esta receta Lo único que vamos a decir Una vez hemos cortado las fresas Lo que hemos hecho es que le hemos echado Los 350 Bueno, espero que mucho disfrute Nos vemos hasta otro Estamos luego Nos vemos Tenemos Tenemos Gracias por ver el video.